Franklin Medina presenta Si entendieras Alex Matos, el salsero del año Y la voz más bonita del merengue Fénix Ortiz Viernes diecisiete de mayo Diez de la noche En una noche mágica de la salsa y el buen merengue Alex Matos, el salsero del año y Fénix Ortiz Animación Peter Vázquez Platín un disco Independencia esquina Alma Mater El mejor ambiente para bailar Reserva con tiempo Ocho cero nueve Cinco cero ocho cero uno quince Siguimos en Twitter Platín un RD Próxima atracción Chillo Zarate